¡Suscríbete! 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 Ah, eso es. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¿Puedes que te quedes? Sí. ¿Puedes que? Me, ¿me voy a las cosas? ¿Puedes que te quedes? ¿Puedes que te quedes? ¿Puedes que te quedes? ¿Puedes que te quedes? Si es así, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Soy que le preguntó tu amor. Le preguntó tu pregunta. ¿Qué preguntó? ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Yo soy mi culpa. Porque yo soy. No me doy nada más. 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 Todo es mi amor siempre. No me doy nada más. No me doy nada más. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ver el otro mundo con cuidado con usted? ¿Puedo ver esto? ¿Puedo ver esto? ¿Por qué? ¿Por qué no me haré algo así? ¿Por qué me haré? ¿Qué es el rey? ¡No, mi esposo, mi esposo. ¡No, mi esposo, mi esposo. ¡No, mi esposo! ¡No, mi esposo! ¡No! ¿Qué es lo que pasa con un esposo? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Quién es la gente? ¿Hay una casa de mi gente? Losiarán a una gente sedimentada. ¿Quién es la gente? Mi gente ¿no? ¡Va! 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 La gente es la gente ¡no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.